Fue durante las primeras horas de la mañana de este miércoles que transeúntes comunicaron a las autoridades la presencia de un cuerpo sin vida de un hombre en el sector aledaño al casino de Viña del Mar en la Plaza Colombia. De acuerdo a los primeros peritajes en el lugar, se trata de una persona en situación de calle de nacionalidad argentina, quien falleció producto de una estocada con un arma cortopunzante. Puedo señalarles que el día de hoy, en horas de la mañana, cerca de las 7 horas, fui informado de una persona que falleció aquí en la Plaza Colombia junto al casino de la ciudad de Viña del Mar. La primera información da cuenta que podría haber tenido algún tipo de enfrentamiento con otros sujetos que estaban trabajando en su identificación, producto de lo cual recibió una herida cortopunzante, razón por la cual se trabajará con la brigada de homicidios, además se ha requerido la concurrencia de servicios médicos legales. Fue el homicidio con arma cortante de una persona NN, sexo masculino, 40 a 45 años de edad aproximadamente. Los hechos se habían desarrollado el día de hoy alrededor de las 5.50 horas aproximadamente, en circunstancias que se inicia una riña acá en el sector de la plaza entre dos personas que habitan en la calle. Según testigos, una de ellas habría procedido a intentar golpearle en primera instancia y posteriormente le da una estocada certera en el pecho cayendo y falleciendo en el lugar. Por otra parte, y relacionado con el hallazgo la tarde de este martes del cuerpo sin vida de una mujer bajo un puente en el sector La Isla de Concon, hecho que la fiscalía tiene caratulado en primera instancia como femicidio con violación, el fiscal Ávila confirmó que ya se logró identificar a la víctima. Hemos logrado ya durante la madrugada identificar a la víctima, que es una mujer de 40 años, que presentaba una denuncia por presunta desgracia en la ciudad de Viña del Mar, que el día de ayer fue hallada, muerta. Estamos trabajando bajo la hipótesis de un femicidio con violación, siguiendo los protocolos correspondientes. El día de ayer se hizo un trabajo por personal de la brigada de homicidios con el Servicio Médico Legal. A primera hora del día de hoy hemos coordinado con el jefe del Servicio Médico Legal el traslado del cadáver a la ciudad de Santiago para realizar mayores diligencias para determinar si hubo algún ataque sexual y si además cuáles fueron las causas de la muerte, considerando los protocolos especiales que han dispuesto a la Fiscalía Nacional respecto a los homicidios. Dos homicidios que son investigados por la Brigada Especializada de la PDI de Valparaíso, como parte de las diligencias que se realizan en el marco del funcionamiento del nuevo equipo de reacción temprana de homicidios en contexto del crimen organizado.